Y a raíz de la guerra que están viviendo, varias regiones del país azotadas por masacres, amenazas, desplazamientos y asesinatos, las organizaciones sociales convocaron para el 21 de septiembre a marchas del silencio y plantones en varias regiones de Colombia y en distintos países del mundo. El próximo 21 de septiembre a las 12 del día sonarán pitos, sirenas, campanas, tambores, ollas, cazuelas como un homenaje a la vida y un rechazo a la violencia, una protesta que se extenderá por diferentes regiones del país y que está programada como una movilización nacional en las calles con medidas de bioseguridad. Precisamente una amplia programación de acciones simbólicas y de protestas ya se vienen desarrollando en varias regiones del país en donde a pesar de la pandemia han sentido mucho más el horror de las balas y la sangre derramada por la acción de los grupos armados ilegales, las masacres no se detienen y el miedo sigue reinando en departamentos que sintieron una tranquilidad momentánea tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. Desde el 5 de enero pasado y hasta la fecha, en Colombia se registraron 55 masacres que han dejado 218 víctimas mortales, según la recopilación de El Espectador y datos de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento CODES.